La noche cayó en las calles de Singapur para acoger esta segunda sesión de entrenamientos libres de este fin de semana. Una sesión mucho más representativa que los Libres 1 y así lo hemos visto con mucha más acción y donde podemos sacar muchas mejores conclusiones, aunque va a haber ciertas cosas que vamos a dejar aún como incertidumbre para mañana. Así que vamos a dar comienzo a estos segundos entrenamientos libres patrocinados por Fanatics. Dando comienzo a esta sesión, por supuesto, viendo ya la noche caer en Singapur con esa noria, con esas luces, el primer circuito nocturno que hubo en el calendario de la Fórmula 1. La sesión daba comienzo y la gran mayoría de pilotos escogían el neumático medio porque esta sesión es mucho más representativa y al haber usado los neumáticos duros antes preferían poner los neumáticos medios. Y salían todos. Los 20 pilotos salieron en un lapso de 5 minutos como máximo a la pista, lo que provocó que viéramos el primer momento ya con tráfico en pista, con un Max Verstappen que además se puso a adelantar en este momento es para comenzar vuelta. Además, sobre todo esta imagen ya la estamos viendo, aquí lo vemos a Verstappen, cómo se pone en paralelo con el Ferrari, fijaros dónde estaba antes en comparación con él, pero además también la hemos puesto sobre todo para que veáis los neumáticos medios que la gran mayoría llegaban. Y también llegaban esos chispazos que empezaba a dar en este caso Carlos Sainz al empezar a rodar sus vueltas ya rápidas. Por supuesto, todavía son vueltas muy lejanas a los mejores tiempos, pero Carlos Sainz era el primero en marcar la vuelta más rápida. Le vemos ahí superando a Checo, superando a Alonso, superando a muchos pilotos, poniéndose en esa primera posición ya desde los primeros minutos. Pero bueno, que los tiempos iban mejorándose y vemos ahí ahora mismo a un Alonso ponerse primero también. Los tiempos iban bajando porque todavía estábamos en momentos muy tempranos. También nuevamente Carlos Sainz venía marcando morado en el segundo y tercer sector y se ponía en primera posición. Vemos a Leclerc marcando morado en el primero, amarillo en el segundo, efectivamente en el tercero. Pese a mejorar también su vuelta personal, no conseguía mejorar la de Carlos y se ponía en segunda posición, a varias décimas de diferencia frente al piloto madrileño. También estamos viendo ahí que viene Verstappen, ¿no? Ya en los libres uno hemos visto a un equipo Red Bull que les ha costado un poco, pues es que venía cerrando vuelta y se ponía quinto Verstappen y no deja de ser un mal puesto en comparación a lo que hemos llegado a ver en el resto del fin de semana. Vemos que le superaba a su propio compañero de equipo, le superaba a Alonso y a ambos Ferrari. Por cierto, vemos también en esta imagen la radio de Alexander Albon. El piloto tailandés tenía problemas de motor y no ha podido rodar más que las vueltas que ha rodado en este comienzo. Ha tenido problemas de motor, ha tenido que abandonar y muy posiblemente necesite un cambio. Vemos a Lewis Hamilton también cerrar vuelta, sobre todo poniéndose por delante de Max Stappen, tampoco nada espectacular. La realización se fijaba también en ese aleta del alerón, en ese aleta del difusor que ya os hemos contado que lleva a Aston Martin este fin de semana, todo esto ya os lo hemos contado en el canal y ya llegaba momento de ir acabando los neumáticos medios con un Charles Leclerc que volaba marcando morado en los tres sectores y poniéndose en esa primera posición. Fue de los últimos pilotos que llegó a cerrar vuelta con esos neumáticos medios porque todos empezaron a meterse en boxes ya cumplidos los primeros 20 minutos, empezando a pensar ya en el momento de los neumáticos blandos. Momento de simulación y efectivamente ya estáis viendo ahí en esa imagen, en ese recuadro pequeñito en la unboa de Alonso, poniendo ya los neumáticos rojos. El resto de equipos también se empezaban a preparar y llegaba el momento de las simulaciones de clasificación que vemos a un Fernando Alonso cerrando vuelta por detrás de los Ferrari en ese tercer lugar, los Ferrari que seguían primeros nuevamente con Carlos Sainz en primer lugar. Y ya estábamos en ese momento de simulación de clasificación y veíamos a ciertos pilotos acercándose muchísimo al muro, como el propio Lance Stroll que llegaba a rozar y a tocar incluso ese muro. Incluso también, por ejemplo, está el herón delantero de Carlos Sainz también muy cerca de los muros buscando todos los pilotos en límite, ya pensando sobre todo también en la clasificación de mañana. Hamilton llegaba, cerraba vuelta y se pone a tercero adelantando a Fernando Alonso en una vuelta que hacía minutos más tarde que el piloto asturiano. Todavía no tenemos a los Red Bull y si os fijáis en esta imagen ya pone Verstappen Outlap que está saliendo con ese nomático blando, mientras que Checo todavía esperaba un poco más. Había muchas expectativas puestas, ¿qué iba a hacer Max Stappen? Pues no conseguía mejorar, se ponía sexto solo mejorando a Lando Norris a siete décimas de diferencia de los Ferrari. Estaba muy lejos pese a haber hecho la vuelta más tarde que ellos. Es que además llegaba Alonso segundos después y se ponía en tercer lugar adelantando a Lewis Hamilton. También viene Norris cerrando vuelta, pero no conseguía llegar a mejorar. Y en este punto, si os fijáis, ya no pone la P de que está en boxes Sergio Pérez. Eso es porque en este momento también está cerrando vuelta, pero tampoco llegaba a mejorar, incluso quedando por detrás de su compañero de equipo. Si os fijáis en la tabla de tiempos en esta imagen, que queda octavo. Y si os fijáis en el mensaje de radio, se quejaba de que en frenada no tenía nada de estabilidad y parecía siempre que se le iba a ir el monoplaza. Muchos problemas del Red Bull este fin de semana. También vemos a otro piloto que se le iba un poco el monoplaza en la entrada a la recta principal. Un George Russell que cerraba vuelta y adelantaba también a Fernando Alonso para ponerse en tercer lugar. Checo volvía a intentarlo, volvía a cerrar vuelta, pero no mejoraba demasiado. Únicamente lo suficiente para ponerse por delante de su compañero de equipo. Y se acabó. Ya no vimos más vueltas con el neumático blando. Es decir, Checo y Verstappen, que fueron de los últimos en cerrar vuelta, se quedaron en esas posiciones. Porque ya empezaron todos a poner neumáticos medios y llegó los momentos de las tandas de carrera. Que hay algo que hablar de ello en este vídeo, así que ahora os lo comentaremos. Pero finalmente los resultados fueron los siguientes. Con un Carlos Sainz en primer lugar y segundo puesto para Charles Leclerc. Nuevamente los Ferrari liderando, aunque con un acompañante distinto en esta ocasión, porque es George Russell. Seguido de ellos se encuentra Fernando Alonso en cuarto lugar, a tres décimas de diferencia contra su compatriota. Lewis Hamilton quinto y Landon Norris sexto. Los dos Red Bull, séptimos y octavos, que se quedan a más de seis décimas ambos, haciendo vueltas más tarde que el resto. ¿Será esto verdad? ¿No será verdad? Ahora os vamos a dar algunas conclusiones. Noveno lugar para Kevin Magnussen y cerrando los diez primeros pilotos, Valtteri Bottas. Un décimo lugar para Nico Hülkenberg. Décimo segundo para Liam Lawson. Décimo tercero para Esteban Ocon. Décimo cuarto lugar para Lance Stroll. Décimo quinto para Oscar Piastri, que sabemos que McLaren solo ha llevado las mejoras en el coche de Landon Norris. Décimo sexto para Yuki Sunoda. Décimo séptimo para Juan Yuzu. Décimo octavo para el otro piloto de los Alpine, Pierre Gasly. Y en las dos últimas posiciones, Logan Sarjan y Alexander Albon, que ya os hemos comentado que no ha llegado apenas a rodar. Este ha sido el resumen a estos segundos entrenamientos libres. Vamos a ir con las conclusiones. No sin antes recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Luis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Hay muchas cosas que sacaros de conclusión y, por supuesto, estos son entrenamientos libres. Todo lo que digamos lo cogemos con pinzas porque, desde luego, puede llegar a cambiar el trabajo que hagan esta noche. Desde luego, puede llegar a influir. Pero hay ciertas cosas que comentaros. Para empezar, como siempre hacemos, os ponemos más o menos la estándar, las estrategias, los planes de que han estado llevando los equipos para esta sesión. Como estáis viendo, la gran mayoría medio, luego el blando y luego medio. Por ejemplo, en el caso de Norris ha usado el duro, luego ha puesto ya el neumático blando y luego nuevamente ese mismo duro. Pero eso ha sido porque Norris había usado los medios anteriormente. También vemos lo mismo en el caso de Botas, en el caso de Ocon. Es únicamente esa la diferencia que ha marcado del hecho de por qué movemos algunos neumáticos duros en vez del lugar de neumáticos medios. También los mejores sectores por vuelta, las mejores velocidades puntas, pues las estáis viendo aquí. Pero ya os hemos contado anteriormente que no es tan representativo esto como lo era el Monza. Os lo dejo por si le queréis echar un vistazo. Y nuevamente los sectores. Muy a destacar que lidera Sainz. Pero vemos primer y segundo sector por delante Charles. Y en el tercer sector, Carlos Sainz. Pero la cosa es que Leclerc pierde mucho en ese tercer sector. Y es por eso por lo que vemos a un Carlos Sainz en esa primera posición. Aún así, ambos muy igualados. Nuevamente a destacar, Fernando Alonso, líder. O Fernando Alonso, su mejor sector, mejor dicho, es el segundo. Vemos que es el tercero, quiero decir. Vemos que en el segundo sí que pierde bastante. Pierde casi más de dos décimas de diferencia frente a Leclerc. En el caso del primero se queda a una única décima. Debería de ser mejor el segundo sector de Aston Martin. Es decir, mañana quizá podemos llegar a verle mejorar un poco más. Pero sobre todo donde están sacando ese tiempo es en el tercero. Que es donde además hemos perdido una parte de velocidad lenta. Que es donde mejor le hubiera ido también a Fernando Alonso. Estos son más o menos los sectores. Si le queréis echar también un vistazo. Pero sobre todo ya también muy a destacar. Donde se encuentran los Red Bull. Y esto sí que no sé yo cómo comérmelo. Porque el primer sector están muy mal. Y el primer sector es el mejor de Red Bull casi. Red Bull debería de ir mejor en todo el circuito de lo que estamos viendo. Pero el primer sector sí que está yendo bastante lento. Están perdiendo más de tres décimas de diferencia frente a Leclerc. Y es donde mejor deberían de haber rendido. Así que bueno. Estos son los datos que siempre solemos dar. Conclusiones. Ferrari van muy bien. Por lo menos por lo que se han mostrado en ambas sesiones de entrenamientos libres. Se han mostrado muy fuertes. Muy rápidos. Y consiguiendo un ritmo muy bueno. Pese a que ellos mismos nos lleven diciendo una semana que no esperaban grandes cosas este fin de semana. Y lo hemos podido ver con un Leclerc liderando los libres uno. Y un Sainz liderando los segundos entrenamientos libres. Además siempre muy fuerte y lo más destacable. Les salen las vueltas fáciles. Esto es algo que siempre solemos destacar al equipo que le ocurre. En este caso. En este circuito. Le está pasando a Ferrari. Le están saliendo las vueltas fáciles. Salen y marcan la vuelta rápida. Y no necesitan hacer un segundo intento como algunos otros sí. Y esto sobre todo para la clasificación de mañana. Y sabiendo lo importante que son las clasificaciones aquí. Va a ser crucial. Parece que por lo menos el SF23 a una vuelta es muy bueno. Tenemos que hablar de Fernando Alonso. Parece después de los primeros entrenamientos libres. Había gente que ya había tirado la toalla. Yo os estaba comentando que desde luego eran los primeros entrenamientos libres. Poco representativos. Y así mismo lo había hecho saber Pedro de la Rosa. Efectivamente en estos segundos entrenamientos libres. Hemos visto a un Aston Martin. Y un sobre todo Alonso. Porque Stroll sigue muy desaparecido. Pero un Fernando muy competitivo. Como se le espera. Con facilidad. Y eso que aún así se ha quejado del agarre enfrenada. Sigue faltando el agarre. Es decir eso es algo todavía de configuración. Que deben de pulir. Y en el momento en el que lo consigan pulir. Van a ir aún mejor. Es decir se muestran fuertes. Y lo mejor que han tenido ha sido el ritmo de carrera. Porque el ritmo de clasificación ha sido bueno. Y lo hemos visto representado en los tiempos que ha quedado cuarto. Mucho mejor que en los libres uno. Pero el ritmo de carrera es muy bueno. Sabemos que la importancia aquí sobre todo es clasificación. Porque si no tienes un buen puesto de clasificación. No vas a conseguir prácticamente nada en carrera. Pero ojo cuidado. El ritmo del Aston Martin es muy bueno. Se han mostrado en estos libres dos. Que era la sesión más parecida a clasificación y carrera. Y veremos mañana fuego real. Para que os hagáis una idea muy breve. Esto lo tenemos que analizar más adelante en otros vídeos. Pero os lo quiero poner. No lo vamos ni a comentar. Simplemente os voy a poner la imagen de los tiempos por vuelta. Que ha habido en la tanda larga de neumáticos medios. De final de sesión de entrenamientos libres dos. Y estáis viendo quién es el piloto que generalmente tiene mejores tiempos. O sobre todo bastante parejos con los Ferrari. Yo no voy a comentar nada más. Hay un piloto que además que va en azul. Que pierde mucho tiempo frente a los rivales. Y un piloto que va de verde que por lo menos está muy fuerte. No lo vamos a comentar más como estoy comentando. En este caso más cosas que decir. Los Red Bull irreconocibles. Pero porque es que en los libres uno más o menos ha parecido que estaban ahí. Pero en los libres dos la más representativa. Cuando Aston Martin ha empujado. Cuando los Mercedes han empujado. Cuando McLaren ha empujado. Han desaparecido. Y no es que hayan desaparecido. Porque dices oye a lo mejor se están ocultando. Es que no se estaban sintiendo cómodos. Es que hemos visto un Verstappen sobreconduciendo. Corrigiendo mucho. Un Checo quejarse mucho del Monoplaza. Irreconocible lo que hemos visto de los Red Bull este fin de semana. ¿Será que les ha perjudicado la nueva directiva técnica? ¿O será que este fin de semana se les va a dar peor? Porque esto puede llegar a ocurrir. Por supuesto. Porque ya nos hemos acostumbrado a que Red Bull rinda en todo tipo de circuitos. Pero eso no es lo lógico. Puede llegar a ser cualquiera de las dos. Como puede llegar a ser que mañana de repente después del trabajo que hagan esta noche. Consigan una mejor configuración y estén más ahí arriba. Tenemos que esperar por supuesto hasta el fuego real. Pero lo que hemos visto hoy es que ni ritmo de clasificación. Ni ritmo de carrera. Completamente irreconocibles. Ambos Red Bull. Además de destacar también. Como dato. Pero es que son los dos igual. Han tenido los dos ambos problemas. Red Bull que lleva unas ligeras mejoras en el suelo del Monoplaza. En los Libres 1 las ha llevado Max. En los Libres 2 las ha llegado Sergio. Y en estos Libres 2 aún así. Tampoco Checo ha tenido mejor rendimiento. Ninguno de los dos ha mostrado fuerte. Han tenido ambos muchos problemas. Así que veremos mañana. Cómo podemos llegar a rendir. Por parte de Mercedes se muestran bien. Se muestran contentos. Se muestran competitivos. Veremos cómo son capaces de rendir también a fuego real. También sí que se les ha visto. Yo ahí sí que destacaría. Que se les ve con más problemas de cerrar vueltas. Es decir. Y han necesitado un par de intentos para conseguir la vuelta idónea. Pero se les ve bien. Se les ve competitivos. Así que veremos qué es lo que pueden conseguir mañana. Por parte de Norris. Que es el único piloto de los dos McLaren. Que lleva también las mejoras. Se la ha visto bien. Aunque más lejos de lo que se había visto en los Libres 1. Que se la había visto muy arriba. Será esto así mañana. Desde luego que sobre todo la conclusión que podemos sacar. Es que veo a Ferrari un paso por delante. Y luego a Aston Martin, Mercedes y McLaren. Los veo bastante igualados. Y Red Bull. No sé dónde decir cómo están. Porque yo creo que mañana deberíamos de verlos más arriba. Sobre todo en ritmo de carrera. Así que destacaría también nuevamente a Aston Martin. Y estas han sido estas conclusiones breves. De lo que hemos visto en estos segundos entrenamientos libres. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado dale un like y suscríbete. Que apoyarás muchísimo. Y te recuerdo también que tienes activa la opción de miembros. Por si quieres apoyar un poco más el canal. También te recuerdo que si quieres merchandising de la Fórmula 1 oficial. Puedes encontrarlo mediante el enlace que te dejaré en el comentario fijado. Y en la descripción. Donde tendrás además un 30% de descuento todo este fin de semana en Singapur. Y ahora sí, habiéndoos dicho todo esto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chau.